Es algo muy importante el convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y TELAM en función a la relevancia que tiene la información en materia de seguridad vial. No sólo para informar las recomendaciones normales de usar el casco, el cinturón, sino además para alertar a los conductores de posibles situaciones que pongan en riesgo su vida y prevenir estas situaciones. Y en esto hay que destacar el rol de TELAM, de Vialidad Nacional, de la Asociación de Periodistas de Tránsito, en el marco de una política de Estado que se ha dado del Gobierno de la República Argentina a partir de la decisión de la Presidenta de crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial y poner esto en el tapete y articular con las asociaciones civiles para lograr mejorar nuestra conducta que no es buena realmente en esta materia. Fundamentalmente a través de la agencia que tiene una cobertura tan amplia y además elaborada, nos va a permitir, por ejemplo, intercambiar información, las actividades que nosotros hacemos también de prevención y de colaboración que sean conocidas por otros colegas que hoy no lo están realizando. Hoy las principales problemáticas viales se generan en la Ciudad de Buenos Aires, la prensa especializada poco a poco está naciendo en la Ciudad de Buenos Aires y sería bueno que nuestros colegas de otras partes del país también vayan adquiriendo ese grado de conocimiento. Telam tiene Telam Radio, son 3.100 radios FM de todo el país y es muy útil porque el conductor va para una ruta, pone la radio con el zapping de radio y escucha inmediatamente la información del tránsito, de prevención que da la agencia, de APTA que habla de la educación y seguridad vial y de vialidad que dice cómo está la ruta. Es muy útil y realmente cada día el usuario tiene que tener más información para reducir la accidentología vial.